Y que son unos años a dejar su marca Y no son más que huellas de esta realidad Y poco a poco cambia de color mi alma Y hasta me sobra a veces la serenidad Y que son unos años a quitarme juntas Y voy detrás de toda la felicidad Estoy jugando el juego de mi propia vida Donde la puesta es la de Marana Resucitada